Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. Hoy les traigo grandes noticias relacionadas a la segunda película de antología de Star Wars. Justamente la de Han Solo, que aún en estas fechas tan cercanas a su estreno en mayo de 2018, no tiene título aún. Primero debemos saber que con todo el seguimiento que se le ha dado a la producción, las fotos publicadas por el director Ron Howard, así como todas las piezas del rompecabezas juntadas por MakingStarWars.net, tenemos así una estructura bastante clara de lo que será el guión y la historia de la próxima película de Han Solo, la cual debo decir suena bastante interesante. Pero antes de continuar debo advertirles que la parte siguiente contiene spoilers de la próxima película de Han Solo, y Masters de igual manera si aún no están suscritos al canal presionen ese botón rojo y la campanita para que no se pierda ningún video futuro. La película en su drama nos contará la historia de Han Solo, quien es protagonizado por Alden Enrenreich, al igual que de su figura paterna llamada Beckett, quien justamente encarna al actor Woody Harrelson. Ellos dos tienen una relación parecida a John Doe y Quill del universo de Guardianes de la Galaxia, y en un inicio Han y Beckett viven en Corellia y forman parte de una escena de carreras con Lance Peters en ese planeta. Pero ellos dos no están solos al trabajar en sus actividades al filo de la ley, ya que dentro de su tripulación también está Kira interpretada por Emilia Clarke, al igual también de otras personas secundarias. Ok, la película nos introduce a un Han Solo que esencialmente ya está formado en su mayor parte como esa figura mítica que conocemos, alguien pícaro, impetuoso, arrogante, pero con un corazón de oro. Así que podemos asegurarles que la historia no tocará temas de la infancia de Han Solo, ni tampoco si ese es en realidad su nombre real como algunos rumores del pasado sugerían. Entonces Han, al continuamente participar en carreras de speeders y de SUV bikes, termina por convertirse en un gran piloto, del cual podremos ver sus grandes habilidades justamente al principio de la película. Pero aquí las cosas comienzan a ponerse más tensas cuando un grupo de policías de Corellia irrumpen en sus carreras callejeras, donde probablemente Han tendrá un momento donde habría ganado aquella carrera si la policía no hubiera arribado. Aquí entonces Han y Beckett serán tomados por la policía y tendrán una relación amistosa con alguno de ellos, ya que después de todo son asidos clientes de ellos, al igual de ser conocidos líderes del bajo mundo de Corellia. Es así como Han y Beckett son llevados a un cuarto con una mesa de interrogación, donde el oficial de mayor rango les explica que esta no es una de sus típicas represalias en contra de sus carreras callejeras, puesto que los dos han sido traídos por una razón mucho más importante y grave. Aunque aún hay pocos detalles, este oficial coreliano probablemente sea encarnado por el actor Paul Bettany, y entonces este oficial explicará a Han y a Beckett que hay rumores de una invasión imperial a Corellia, al igual que una agresiva ocupación, y que ahora más que nunca necesitan pilotos experimentados y hombres inteligentes en la calle, al igual que líderes experimentados mientras asiente con la cabeza refiriéndose al experimentado Beckett. Y todo esto es para unirse a la guardia de la ciudad, y con ello estar listos para lo que viene a continuación en contra de Corellia. Es aquí que tanto Han como Beckett explican de forma elocuente que no creen en la doctrina de ninguna cadena de mando, y que Corellia es solo su hogar, no su patria. Pero el oficial les dice seriamente que ya sea con nosotros o con los imperiales cuando sean invadidos, y sobre todo si ellos ganan, esa será una actitud que tendrán que cambiar. Así que ante lo dicho Han frunce el ceño y mira hacia Beckett con una mirada consciente y cautelosa. Es aquí que la película hará un aparente salto de tiempo o un cambio abrupto de escenas, donde Han y Beckett fungen ahora como imperiales. Algo que definitivamente explicará y será un guiño de Han solo con Finn en el despertar de la fuerza, al hacernos entender que él también fue un soldado y terminó desertando. Y en este nuevo rol ambos personajes se han adaptado bien a su suerte en la vida. Incluso aquí podría haber detalles cómicos que expliquen por qué a Han le gustan tanto las botas del imperio, al comentarle a Beckett que al menos estos payasos tienen unas botas lindas. Algo que explicaría perfectamente bien por qué las sigue usando en los tiempos del episodio 7. Y es aquí que podremos ver que en su vida como imperial, Han será contratado como un piloto en un servicio de carga por un cierto pedazo de basura, que nos encontraremos por primera vez un poco más delante. Es así que llega el momento que durante un día promedio de servicio en la guardia imperial de la ciudad de Corellia, a Han y a Beckett se les pide ejecutar una orden inhumana, donde de un segundo a otro todo cambia al portar los trajes imperiales, y al siguiente momento ambos están en el suelo usando esos trajes siendo arrastrados a través del lodo, usados así como una especie de ejemplo para todo el pelotón. Y todo este cambio radical es debido al hecho a que se negaron a llevar a cabo una orden emitida por el mismísimo Darth Vader, donde Lord Sith podría tener su tan esperado breve cameo, al ordenar posiblemente el asesinato de una familia sospechosa de afiliación rebelde. Así que la vida de Han Solo y Beckett cambiará remotamente, puesto que serán enviados a las minas de especias en Kessel, un lugar donde la vida es sumamente dura, por lo que la bravura de Han y su comportamiento sarcástico se pondrá a prueba, en un estilo similar al de la película de Deadpool con sus captores, que estará lleno de sarcasmo hacia los imperiales. Es justo aquí que Han Solo se entera que un porcentaje considerable del trabajo forzado en Kessel está conformado por miles de familias wookies esclavizadas, donde terminaría conociendo a Chewbacca. Al mismo tiempo, Han y Beckett traman un plan para escapar y al estar al borde de ejecutarlo, el verdadero espíritu de Han sale a flote al confrontar a Beckett sobre lo que van a hacer con todos esos wookies. Aquí Beckett lo mira diciendo que Solo se han preocupado por sí mismos, y eso es justo lo que los ha mantenido vivos hasta ahora, donde ambos terminan escupiéndose y comenzando así una riña, lo cual desembocaría en una escena trágica y agridulce, ya que Beckett termina siendo golpeado delante de Han, Chewbacca y su familia. Pero resulta que todo era un plan de Beckett que estaba fingiendo egoísmo para causar una gran distracción, para que así Han, Chewie y su familia puedan escapar en medio de la distracción. Y justo cuando Han está escapando, le tira una última mirada a Beckett por encima del hombro, y ahí lo ve que le regresa una sonrisa tranquilizadora, justo un momento antes de ser ejecutado frente al resto de los mineros y del personal imperial. Por lo que en medio de todo ese alboroto es aquí donde Han y Chewie huyen apresuradamente, y en su persecución el grupo despegan a bordo de un carguero coreliano modelo YT con marcas azules, escapando así hacia un puerto distante. Pero casualmente a bordo de la nave se encuentran con Lando Calrissian interpretado por Donald Glover, que al ser el administrador de la mina en Kessel, convertían en su propiedad a aquel carguero coreliano en el que Han y Chewie habían escapado, desarrollando así una rivalidad amistosa entre Lando y Han. Y aquí aparentemente volvemos a ver a la desaparecida Akira, que había estado ausente y había prosperado bastante desde la invasión a Corelia, que al usar su inteligencia callejera, su ingenio y sus sexys miradas, había encontrado su camino al ser la socia comercial de Lando Calrissian, o al menos tener alguna influencia sobre él. Ante este encuentro entre Lando y los ex prisioneros de Kessel, Calrissian le diría a Han que tenía bastantes buenas habilidades como piloto, pero que desgraciadamente él estaba en su propiedad y no era un invitado autorizado. Así que la nave y todo ese equipo de minería de Kessel eran propiedad de Lando, y ante lo dicho por él Han estaría a punto de golpearlo, y aparentemente aquí sería detenido por la misteriosa aparición del fiel compañero de Lando, Lobot. Tras todo esto Han se disculpa con Chewie y su familia por básicamente salir de una prisión para terminar en otra hora con Calrissian. Y justamente aquí es donde ocurre la escena de la deuda de vida, porque esencialmente en su tiempo en la mina Han aprendió de las formas de los Wookiees, por lo que él termina entendiendo que Chewie le había prometido una deuda de vida por rescatarlo. Así que ahora en delante no importaría en cuántas prisiones estén, puesto que siempre terminarían estando juntos. Así que Han solo promete que una vez que esto haya terminado, él devolverá a los Wookiees a su planeta de origen Kashyyyk. Pero al decir esto es justo cuando le viene una gran idea a la cabeza, por lo que pide hablar con Lando y le dice que se puede quedar con la nave si él negocia con las minas de especias de Kessel para liberar a todos los Wookiees, a lo que Lando rotundamente se niega. Pero en lugar de eso decide que si Han le gana en un juego de Sadak de la manera tradicional, entonces él consideraría la idea. Es tras esto que vemos ese momento climático de la película donde en medio de una apuesta única, Han termina venciendo en un juego de Sadak a Lando, manteniendo para sí mismo aquella legendaria nave coreliana. Y con la ayuda de los Wookiees, y Kira amablemente obligarían a Lando que los ayude con su plan final para liberar al resto de los Wookiees en Kessel. Es así que arman al Alcón Milenario para ir a velocidades extremadamente rápidas. Un arriesgado plan al que Lando se sube con la promesa de elevar su nivel de vida al entrar a un negocio mucho más limpio que las especias, ya que al usar todo el material extraído de Kessel que tendría a su alcance, podría así conseguir lo que quisiera. En lo que sería un extraordinario guiño a cómo Lando llegaría a ser el administrador de toda la millonaria operación de gas tibana en la ciudad de las nubes de Bespin en el Imperio Contraataca. Es entonces que Lando promete usar todas sus naves cargueras a sumarse en el arriesgado plan para liberar a los Wookiees en Kessel. Un plan que comprendía destruir las minas y que originalmente había sido ideado por Beckett y Han solo. Y en el momento del clímax el plan parece tener éxito para liberar a miles de Wookiees. Pero en un cierto momento el plan se cae y los Imperiales Contraatacan, por lo que el Alcón Milenario aguanta el rescate hasta el último segundo por lo que es perseguido a través de toda la mítica corrida de Kessel, demostrando las fantásticas habilidades de Han como piloto al lado de Chewbacca mientras aceleraban el Alcón Milenario hacia su máxima velocidad, haciendo el legendario recorrido de la ruta de Kessel en solo 12 parsecs en lugar de los 18 que tradicionalmente eran, convirtiendo al Alcón y sus tripulantes en una verdadera leyenda mientras escapaban del Imperio. Con ello la última secuencia del filme nos lleva a Kashyyyk, donde después de una bella ceremonia Wookiee donde Han es nombrado como todo un Wookiee honorario, Chewie termina nombrando por fin aquella nave que los había salvado como el Alcón Milenario. Esto en honor a una leyenda de Kashyyyk, donde se había profetizado que un Alcón aparecería solo una vez cada milenio para salvar a los Wookiees de una terrible perdición. Y con ello la película tiene un emotivo cierre con Chewbacca abordando el Alcón Milenario mientras al lado de Han Solo se despide de su familia en Kashyyyk. Y debo agregar que definitivamente Darth Vader tendrá una participación especial en esta película, y que también otros fuertes rumores sugieren que Boba Fett tendría una aparición en este filme, muy probablemente en ese momento climático del rescate de todos los Wookiees, lo cual sumado a toda esa historia filtrada suena bastante emocionante de cara a la película de Han Solo, porque definitivamente este spoiler gigantesco suena bastante legítimo, una peli que lo tiene todo, puesto que tiene acción, es emotiva y une todos los puntos, y al mismo tiempo tiene ese espíritu rebelde e indomable que pudimos ver en Rogue One justo en la época oscura del imperio. Y Master, solo espero que al oír toda esta historia sobre la próxima película de antología de Han Solo, estén tan emocionados como yo con el destino que se viene de cara al futuro de Star Wars. Y como siempre, Masters de Star Wars, gracias por sus pulgares arriba y por participar con sus preguntas y comentarios para la sección de la pregunta del día, para así seguir llevando a este canal a galaxias muy muy lejanas. Y recuerden, nuestro aliado es la fuerza, y un poderoso aliado es, hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.